Y la información está en exteriores, está en las calles, nos vamos con el móvil y una situación que se dio hace un tiempo y que se puede llegar a dar nuevamente, vamos a ver cuáles son las explicaciones, porque el hospital tiene alta demanda y hay momentos en particular donde por más que se han otorgado una cantidad enorme de turnos bajo distintos mecanismos, se hacen algunos cuellos de botella. Estás Walter Fuentes en el hospital, ¿qué tal? Muy buenas tardes Walter. Buenas tardes Guillermo y es así como vos muy bien lo explicás, un incremento importantísimo en el sistema de turnos, en lo que tiene que ver con la salud pública en el hospital, doctor Ramón Carrillo. Justamente estamos con el director y le agradecemos también por el tiempo al doctor Leonardo Gil, director del hospital. Bueno, hablábamos y lo presentábamos así, ¿no? Y lo hablábamos fuera de micrófono también, este incremento importantísimo que tiene el hospital con el tema turnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Walter? Hola Guillermo, buenos días. Sí, bueno, hoy hablábamos a la mañana un poco del tema, de este incremento que se viene dando a lo largo de los años, desde que empezamos la gestión en el año 2017 al día de la fecha, pero también coincidíamos, ¿no? Que tampoco se da abasto con la cantidad de nuevos turnos que se ofrece a la población, porque hay diferentes incrementos y necesidades de la población, que bueno, que es lo que nos hace preocupar día a día, ¿no? Y ocuparnos, básicamente. Hemos visto las colas que se han armado a fines de marzo, coincidente con ciertas situaciones que hoy también las comentaba en la radio, ¿no? El aumento, el vencimiento de los certificados de discapacidad en el mes de junio, lo cual genera que muchas personas con discapacidad tengan que concurrir a los hospitales o prepagas para actualizar esos certificados, la coincidencia de los controles de salud escolar para que los niños tengan los certificados justamente para presentar en los colegios, el incremento de asistencia de personas con obras sociales al hospital, probablemente motivado por faltas de turnos en el ámbito privado, o porque no todos tenemos a veces dinero en el bolsillo para pagar algún tipo de plus a los honorarios médicos, es decir, hay un conjunto de situaciones que, bueno, que por ahí empeoran un poco el panorama, ¿no? Claro, el tema de la obra social puntualmente, bueno, esto se da también en plena pandemia, ¿no? Que hubo ahí allí una situación bisagra también. Sí, bueno, creo que es todo la situación socioeconómica que está viviendo la Argentina, mucha gente que se ha quedado sin empleo también, hay diferentes cuestiones y siempre el sistema público tiene que estar para dar soluciones, pero que, bueno, que hay momentos también picos a lo largo del año, y hay cuestiones culturales también que nos preocupan mucho, también lo comentaba esta mañana, y que no son propias solamente de Bariloche, sino son situaciones que se dan a lo largo y ancho del país, una de ellas es el ausentismo importante que hay con las consultas, ¿no? Mucha gente accede al turno y de repente al momento de la consulta no vienen, y ese número se mantiene en un 30% a lo largo de todo el año, ¿no? Es decir, de cada 10 personas, 3 no están, digamos, no vienen a la consulta, por lo cual se está trabajando mucho con el tema de que si una persona no va a tomar ese turno por alguna circunstancia, ¿no? O porque resolvió el problema, o porque tuvo alguna otra complicación para venir o acceder, que nos avise porque nosotros podemos reasignar ese turno a personas que realmente también lo necesitan, ¿no? Ahora, los números que ustedes tienen, doctor, 15.000 turnos más. Sí, nosotros, los números que di hoy son los números totales que está dando el hospital en este momento, y se sigue trabajando para aumentarlos. El hospital, desde el año 2007 al día de la fecha, aumentó 15.000 turnos en los que son consultas de especialistas y generales, y los centros de salud de 53.000 a 55.000, y a veces hemos llegado casi cerca de los 58.000 turnos, es decir, casi 140.000 turnos anuales, con 4.000 cirugías anuales, 4.500, o sea, son números realmente impresionantes, pero claramente hay que seguir trabajando para poder dar respuesta a la población que lo necesita, motivado por un montón de factores que se están evaluando, entre ellos el aumento probablemente que haya en la ciudad, lo veremos ahora con el censo de la cantidad de población, la cantidad de gente sin cobertura social o con cobertura social, que también se desprenderá del censo, y sin duda seguir trabajando con la comunidad médica para poder ofrecer más. También es cierto que hay un momento complejo, digamos, de reclamo salarial, lo cual a veces, a pesar de que los turnos se den, hay conflictos por reclamo, y eso también empeora la atención de la gente. Por último, te pregunto, doctor, mencionaba recién también lo importante, el rol de los centros de salud también en diferentes puntos de la localidad, ¿no? Sí, bueno, los centros de salud tienen un papel primordial, y no olvidemos, y esto también un poco, no lo quiero tomar como excusa, pero todos los, tanto el hospital como los centros de salud, venimos de una pandemia en la cual los mismos profesionales hacen guardia, operan, son los que estaban en la consultora respiratoria, es decir, no tenemos staff diferente, ¿no? Entonces, hay también una especie de saturación o agotamiento por parte del sistema, licencias atrasadas, y eso también retrasó un poco. Lo importante es que, digamos, todo lo que es la comisión directiva del hospital y todo lo que son autoridades, o somos autoridades, seguimos trabajando para tratar de brindar una mejoría, y bueno, lógicamente uno sigue pidiendo paciencia y se sigue trabajando en lo que está a nuestro alcance.